Hola, muy buenas noches. Agradezco a mis compañeros el apoyo en esta iniciativa tan importante sobre la ley que crea el Consejo para las Ínsulas. Sin duda alguna, las islas son, por la forma en la que están situadas, mucho más vulnerables y es por eso que se debe dar un trato diferenciado. Por ejemplo, en temas de residuos es muy complicado y mucho más caro sacarlos de la isla. Nuestro trabajo como legisladores es velar por nuestro Quintana Roo y es lo que se busca hoy con esta iniciativa en la cual podamos seguir abonando al desarrollo urbano, pero de una forma sostenible, velar por la biodiversidad tan rica que tienen nuestras islas y recordar que el turista viene, llega y deja aquí nuestro recurso económico por las riquezas naturales que tenemos y es por eso que tenemos que continuar cuidándolas y bueno, qué mejor que desde esta ley y con el apoyo de todos ustedes y más que tenemos diputados que son de las islas, pues poderlo reforzar, estos trabajos desde las comisiones y pues también allá en la iniciativa hablaba de un presupuesto, ¿no? Porque recordamos o comentamos lo que dice la diputada Maritza que allá todo es más caro, se necesita mayor presupuesto para sacar los residuos, el agua, los insumos, o sea, es diferente la forma en la que se lleva a cabo a comparación de un Benito Juárez, por ejemplo, y es por eso que hoy les agradezco y les pido su voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.